aquí estamos yo y mi hijo en el auto lavado se llama auto lavados el azul porque aquí te dejan está todo color azul y hasta el cielo es azul mi corazón es azul soy un príncipe azul vamos a mostrar la camioneta como la van dejando de limpio para que vean la gente como dejan aquí tu carro de limpio ya la aspiraron el otro vídeo lo voy a subir a mi canal de youtube como fueron limpiando el procedimiento de limpiar aquí te limpia tu camioneta con ganas aquí con gerardo de que te limpia todo cuando llevo una hora el aquí y la está limpiando a consciencia la camioneta recuerda que tener un carro como tener otro hijo por ejemplo la camioneta me ha salido más caro que mi propio hijo a ver mira cuando tú seas grande y te compras un carro que prefieres tener un hijo tener un carro único no sale muy caro un carro sale más caro porque tienes que darle mantenimiento echarle gasolina y descompone la tienes que regar y así como ahorita checa ahí la está limpiando y vamos a checar aquí salud a héctor hernández y rector hernández la está limpiando con ganas ya me la está aspirado la camioneta me rengasaron por la parte de abajo ahorita le van a ser el almorón a la famosa llanta de cómo quedan checa cómo te limpia aquí en este auto lavado el azul está con ganas de que el azul me impacta aquí porque esto es color azul azul todo azul es el cielo azul son las paredes yo vale está quedando con ganas detalladamente está aquí echándole el amor o el hijo espero y me dure mucho la camioneta ahora sí que no me la entusias ok bueno ahí está haciendo grabar monitoreo aquí de que no la vas a entusias salud allí está cisneros allí está cisneros aquí ando ya anda limpiando la camioneta porque voy a salir fuera de la ciudad y ya me engasaron por la parte de abajo porque la parte de abajo estaba estaba como se imaginamos que la parte de abajo la enganzaron porque hay una llanta porque la llanta de refacción saludos guisa cisneros checa donde estoy ubicado por si quieren venir al auto lavado de aquí auto lavado el azul en la avenida del niño este la avenida del niño allá está la tortilla de los güeros está la guarrería ahí donde está la guarrería pasa mucho carro ahí está el centro ese centro de desarrollo infantil allá está la solidaridad aquí es el auto lavado el azul el azul porque te impacta aquí todo está azul como te digo el cielo es azul las paredes son azules todo es azul aquí si entra un carro azul te vas a confundir con la pared por eso no hay ningún carro azul checa todos los carros son diferentes colores ya limpiaron lo que es aquí la famosa batea saludos a maricera cruz y a guisa cisneros y la guisa cisneros cuando quieras trae tu camioneta tu carro aquí lo trae y te lo limpia checa dejó limpio el asiento aquí la aspiró con ganas con la famosa aspiradora esa eso luego luego llegando hijo ah bueno ya dijiste ahí está quedando con ganas con armorol y todo ten cuidado que para que pasó en carretera así pasó un accidente en carretera yo voy a irme a 50 kilómetros por hora vuelta de rueda para caminar la tortuga no vale llegar llegar tarde que nunca llegar a vuelta de ruedita vamos a checar como la están limpiando la camioneta salud a cintia pacheco salud a jose padrino jose padrino me están limpiando la camioneta porque voy a salir voy a salir de la ciudad y ya me engrazaron para abajo ahí vemos gerardo limpia todo con ganas aquí tiene mucha experiencia estamos checando y así como está la camioneta es de 4 cilindros tiene motor 2.8 esa camioneta te la recomiendo bastante pues si buscas comprar una camioneta compras una así de 4 cilindros se ve grande pero es de 4 cilindros salud de hp tiling de bayton texas salud salud a jose que no está me llenando jose padilla de de bayton texas bayton texas nos está mirando jose padilla ahí estamos checando aquí quedando bien quedó bien está bueno hijo vamos a checar de la parte de abajo como como quedó la parte de abajo a ver le engrasaron aquí aquí le echaron grasa porque estaba le hacía falta grasa de ella también le echaron grasa le engrasaron toda la parte de abajo saludos a jose padilla y a jaqueline reyes dijo ahorita estoy aquí estoy aquí en baile mi hijo aquí estaba quiere poner la coca pero no ya le dije que no hiciera eso todavía ya se me fue la onda de lo que les hablaba y entiendo así tener un carro es como tener un hijo como tener una novia a ver tener un carro que sale más caro que tener una novia que tener esposa o que tener un hijo si tienes un carro ya sabes tienes que darle mantenimiento te vienes gastando en gasolina ponle con unos 500 de gasolina mínimo te vienes gastando en lavada unos mil pesos te lo vienes gastando por semana por semana te lo vienes gastando fácil lo que es saludos a méndez israel a mi hijo aquí anda como una chinchilla chinchilla conmigo me abrazan y dicen te quiero por qué me quieres mucho por qué eres mi hijo según tú por qué soy tu hijo a ver por qué dime ya te dije en el otro me dijo mi hijo por qué eres mi hijo porque nací en tu huevo que este hijo es eso es que ves los libros de ciencias naturales ya en la primaria te enseñan las ciencias naturales y mi hijo dijo le dije por qué eres mi hijo es que me parezco a ti aparte porque nací de tu huevillo y a pocos hijos quien te enseña eso pues dice por qué ya en la primaria ya les enseñan ciencias naturales papá enséñenle a sus hijos la mamá pues naciste de mí ya saben de ahí de la mamá naciste de la paz ya lo único que tienen que decirle ya un niño de esa edad ya tiene que aprender todo eso porque imagina que tenga 12 años 13 años metan la pata chinchero yo como papá nunca le hablé de ese tema a mi hijo hay que hablar a sus hijos de ese tema cuando entren a los 10 años 12 años abren de ese tema porque las muchachitas que de repente se les baja la rega tienen que saber de todo esto ya mi hijo ya va a cumplir 8 años ya es mayo y ya es bien listo ya tiene bigotito ya tiene los famosos bigotitos famosos bigotitos ya sé que gana el niño es bien listo el niñillo ahí así como lo ves es listo ya ves el niño solito me dijo yo le dije hijo por qué eres mi hijo porque nací de tu huevillo ah bueno pero eso es normal el niño nace de ahí la mera verdad y pues ya saben después cuál es el otro procedimiento ya mi hijo ya sabe ese tema ¿verdad hijo? sí sí está bueno hijo vamos a ver cómo limpian la camioneta salud a Méndez Méndez Israel salud a Mario Ramírez mira Mario Ramírez te recomiendo aquí autolavados el azul hasta brilla la camioneta mira ahora sí para salir fuera de la ciudad me voy me voy me voy me voy me voy mira mira hasta brilla mira que bonita quedó la camioneta mira brilla mira ya saben que los niños los barachitos dicen la verdad y dicen que quedó bien ¿verdad hijo? sí ya ven quedó con todo vamos a ver la parte de adentro ¿qué tal quedó? ¿ahora? bien gira nomás como dijera mi profe Octavio que chula de camioneta chula de mujer chula de amiga salud a Freddy Aguilar mira Freddy Aguilar estoy aquí en el autolavado de la avenida de niños si te gusta traer tu carro o camioneta o lo que tú quieras la puedes traer aquí en la avenida de niños checa donde estoy ubicado para que te ubiques al frente de la escuela está espérate allá viene la avenida del niño para acá allá está la periférica comenta para acá hijo que te pueden atropellar enfrente de ahí de la guarrería del centro de desarrollo infantil y para allá está la solidaridad salud a Moni Moctezuma que bien quedó saludos saludos a Moni Moctezuma saludos a Luis Vázquez Guerra y saludos a Moni Moctezuma ir a Moni Moctezuma cuando gustas hacer tu camioneta tráetela para acá te voy a enseñar los paquetes para que vean los paquetes vamos a ver los paquetes a ver los paquetes a ver para que vean los paquetes autolavados que les conviene bastante al cliente lo que pida si tú quieres un paquete sencillito te vale dice lavado y aspirado te vale 100 pesos para tu carro camioneta 150 el paquete número 2 incluye lavado aspirado y sopleteado por 230 al carro yo contraté este el de la camioneta en 300 pesos lavado aspirado y sopleteado vende para acá hijo que te vas a mirar cayendo ahora vamos a checar acá acá hay más dice Jeko me llevas mi camioneta para que me la lave mi carro que si Moni Moctezuma yo te la traigo porque aquí como quiera llevo una hora te imaginas una hora aquí porque la limpia en la conciencia tú me dices y yo voy para allá aquí dice paquete número 3 lavado aspirado de chasis de chinches o no sé qué ah sí dice chasis no chinches me equivoqué con agua y ahí en 180 y 300 el paquete número 4 incluye lavado aspirado sopleteado lavado de motor del carro en 350 está regalado porque hay muchas cosas que te incluyen aquí paquete número 5 lavado aspirado y cera carro y camioneta en 200 280 auto lavado el azul aquí es un excelente servicio excelente calidad lleva extraversivo aquí más de 15 años si no me equivoco yo mejor que mi papá hace 15 años trajo su camioneta trajo su carro y le quedó con ganas la camioneta ¿no? checa aquí tengasada saludos a Diana Aguilar Aguilar Nadiana Aguilar trajete tu carro el de tu tía el de tu mamá para que quede con ganas aquí es buen trato te tratan con ganas aparte de que si quieres un paquete bueno te duran como una hora porque te lo limpian con ganas ¿por qué duran mucho? porque te lo están limpiando con ganas compa comadrina es mejor que duren mucho a que te lo limpien en 5 o 10 minutos y te quede feo saludos a Martín Sánchez hasta mi hijo mi hijo no estoy desesperado porque está viendo como lo están limpiando mi niño no se aburre ni nada una hora aquí más o menos es la hora que llevo aproximadamente una hora hijo bueno hijo se me ve que vamos a finalizar la transmisión para que no dure mucho la transmisión vamos a despedirnos hijo saludos a Córdoba Erika que dice aquí checa lo que dice hijo dice Alex Pinoza ¿qué aromatizantes tienen? a ver vamos a preguntar ¿qué aromatizantes manejan aquí? ¿qué aromatizantes manejan? de fresa vainilla aquí se incluye el producto pero incluyen fresa carro nuevo por ejemplo vainilla por ejemplo incluyen aquí varios paquetes de aromatizantes Ale Espinosa Emily Zavala checa la camioneta no se si ayer me vieron estaba toda sucia y ahorita ya quedo como nueva chéquenla quedo bien la camioneta si si aquí aquí está con ganas dice mi hijo que se ve bien bonito aquí tomé un video de 20 minutos en HLT de definición paso por paso como le quitaron toda la camioneta como la engrasaron y todo eso Ale Espinosa ¿a qué hora cierra? en 6 cierran a las 6 de la tarde y abren como a las 8 de 8 a 6 está abierto aquí está con ganas te lo recomiendo bastante Ale Espinosa está con ganas la verdad una hora te imaginas en un auto lavado que te dure una hora tu carro dirá porque duran bastante porque te lo están limpiando a conciencia lo que importa es que te lo laven te hagan un buen trabajo hay muchos que te lo laven en 20 minutos no 5 minutos ya te lo laven a su máquina pero no quedó medio feo pero aquí te lo limpian con ganas una hora vente con tiempo vente con tu vieja con tu amante con tu novia con tu novio o con tu otro amante y disfruta aquí como te laven el carro aquí manejando el carro de la vieja vieja que fui a lavar el carro que con ganas ya lo disfruté con mi amante o con lo que tú quieras son ideas que le doy pero ustedes saben ustedes saben bueno ya nos despedimos ahora si Ale Espinosa ahí está de 8 a 6 8 a 6 todos los días y siguen trayendo carros si acá un carro dos carros tres carros cuatro carros cinco carros seis carros siete carros ocho carros ocho carros tenemos aquí y aquí los galanazos te lavan los carros con ganas fíjate puro modelazo pura sabrosura aquí vemos esos son pelados de los buenos y chidos que te lavan el carro con ganas experimentados en limpiar 100% los carros ¿qué dijo? ya hijo vamos a vamos vamos a despedirnos ya vente vamos a despedirnos para acá ya vamos a despedirnos en esta transmisión hijo para que la gente vea del autolavado como hay autolavado que me impacta una hora limpiando un carro ¿te imaginas? una hora primer paso que le hicieron fue que le tumbaron toda la tierra con una sopleteura de agua de presión por abajo por arriba después de ahí le pasaron el jabón después de ahí le pasaron chequen lo que le van a poner aquí a la camioneta le ponen los tapetitos ahí dice autos el azul chequen vamos a por el teo así ahí dice autos el azul te le ponen los tapetitos así aparte que ya tiene tapetes para que es como recorratorio para que sepan que te haga un buen trabajo hazle espinosa chequen ya quedó quedó como nueva ahora sí hay que cuidarlo y recuerda que si tienes un carro hay que darle engrasada el video lo voy a subir en H de alta definición más de ratito en 4 horas se queda subido para que vean como me la engrasaron por la parte de abajo bueno vamos a pedirnos porque ya quedó ya quedó aquí ¿cuánto llevan? ¿de aquí ya llevan como 10 años ahora 15 años? 13 años 13 años lleva este negocio 13 años para que sepan 3 años establecidos limpiando los cargas con cinta pues tienen muchos clientes nos vemos bueno vamos a decirnos ya nos vemos bendiciones para todos checa el video que voy a subir a mi canal de youtube que es en HD como limpiaron la camioneta paso por paso bendiciones pasa la voz Jeco youtuber te lo compraba con hechos no palabras